A continuación, PISTI, interpretando, Bum Bum, de Momoland, DJ, Polestar, Star, K-Pop. A continuación, PISTI, interpretando, Bum Bum, de Momoland, DJ, Polestar, Star, K-Pop. A continuación, PISTI, interpretando, Bum Bum, de Momoland, DJ, Polestar, Star, K-Pop. A continuación, PISTI, interpretando, Bum Bum, de Momoland, DJ, Polestar, Star, K-Pop. A continuación, PISTI, interpretando, Bum Bum, de Momoland, DJ, Polestar, Star, K-Pop. A continuación, PISTI, interpretando, Bum Bum, de Momoland, DJ, Polestar, K-Pop. A continuación, PISTI, interpretando, Bum Bum, de Momoland, DJ, Polestar, K-Pop. A continuación, PISTI, interpretando, Bum Bum, de Momoland, DJ, Polestar, K-Pop. Pum, 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 Pum You're still double All in love Kiss me La 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 Mi nombre es el corazón No, 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 No Nada de nadie La 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 Mi nombre es el compo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!